Hola a todos y bienvenidos un día más a este en nuestro canal. Hoy nos encontramos en el cementerio de San Isidro. Yo hasta hace unos años tenía pánico, pavor a los cementerios, me da muchísimo miedo, pero desde que visité el cementerio de Milán, que si no habéis visto ese vídeo os lo voy a dejar en la descripción, la verdad es que me gusta mucho visitarlos porque me he dado cuenta de que son una galería de arte al aire libre y son súper bonitos. Hoy me encuentro con este señor grabando por aquí, que me ha traído al cementerio para enseñároslo. Esto de aquí es el estadio Calderón, el estadio del Atlético de Madrid, que ya lo han empezado a derribar porque tienen otro estadio ahora que se llama el Wanda Metropolitano. Tienen unas vistas impresionantes y de hecho allí al fondo tenemos la Catedral de Almudena también. Dejadme que os hable un poquito con las gafas de sol puestas porque hace muchísimo sol por aquí. El nombre real de este cementerio me lo he tenido que apuntar porque es enorme, es Cementerio de la Pontificia y Real Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés, San Isidro y de la Purísima Concepción. O sea que tenemos nombre para rato, pero se conoce como el Cementerio de San Isidro. Este cementerio es el más antiguo de Madrid y su primer enterramiento se realizó en julio de 1811. De hecho este cementerio se creó con el fin de dar sepultura a Cofrades. La Archicofradía pidió a Madrid que les dejasen un espacio abierto para poder construir el cementerio a las afueras de Madrid, pero como veis, como os he enseñado con las vistas que hay, esto ya no está a las afueras de Madrid. De hecho esto está rodeado de edificios, está rodeado... tiene ahí el estadio, el calderón, o sea que está bastante céntrico ahora mismo, quizá no en todo el centro de Madrid, pero está muy accesible desde todas las partes de Madrid. Acabamos de descubrir que tenemos antepasados de la Real Archicofradía. Aristocracia, bueno. Hay tantos marqueses, tantos condes, duques y demás, porque este cementerio se construyó precisamente para ellos. Gracias a ello tenemos ahora uno de los cementerios más interesantes de toda Europa y con uno de los conjuntos más grandes de panteones con más valor artístico y arquitectónico. Ha sido reconocido como cementerio histórico por el gran valor artístico que tiene. De hecho, para que os hagáis una idea de lo grande que es este cementerio, mide 120.000 metros cuadrados. Toda esta zona por la que estoy pasando ahora parece ser la más nueva, guiándome por las fechas que están puestas en las sepulturas a partir del 98, 2000, 2017 y demás. Además que se ve porque reluce mucho, se ve que es un mármol muy nuevo. En casi todos los cementerios luego hay una zona en la que están como las tumbas más decoradas, más pomposas. Y bueno, en este caso tenemos todas las familias de etnia gitana, que son las que suelen decorar más sus sepulturas de esta forma. Bueno, obviamente como aquí se han enterrado muchos aristócratas, gente de la nobleza, políticos, artistas y demás, pues hay mucha gente famosa enterrada en este cementerio. Pues por nombrar a un par tenemos aquí enterrados a Diego de León, que fue un conde y también le da nombre a una calle de Madrid. Y también tenemos a José Ortega y Gasset, que fue un filósofo y que también da nombre a otra calle de Madrid. He podido entrar en un panteón súper antiguo, de hecho el primer enterramiento fue en 1854. O sea que hablamos de uno de los primeros enterramientos. Bueno, pues como veis mirad como está el suelo, bastante, bastante destruido. Y de hecho, cuando pasa un tiempo en el que la gente no visita la sepultura, los panteones y demás, se nombran como presunción de abandono. Muchas veces exhuman los cuerpos para poder reutilizar el panteón. De hecho, podemos ver aquí donde lo pone. Extinción de derecho de enterramiento por presunción de abandono. Pero es que lógicamente, si el primer enterramiento fue en 1854 de este panteón que tenemos aquí, 1909 es el último. Es muy normal que no tengan descendientes o que los descendientes no sepan ni que tienen estos familiares enterrados aquí. Así que bueno, es una pena que pasen estas cosas, pero pasan y muy probablemente, como os digo, serán exhumados y será reutilizado o quizá derruido. No lo sé. Ahora estamos ya saliendo de este cementerio, pero nos dirigimos a otro que es aún más impresionante porque es el más grande de toda Europa. Bueno, Europa occidental. Y bueno, no os cuento más, luego lo vemos. La verdad es que es increíble. Hasta hace pocos años me daban muchísimo miedo los cementerios. Y ahora me gustan mucho. Ven por la noche. Tampoco nos emocionemos, eh. Pero bueno, eso, lo que os estaba comentando antes es que como que en los últimos años me gusta bastante visitar los cementerios, que es una galería de arte al aire libre y encima gratuita, porque puedes entrar, ver arte que no puedes ver en ningún otro sitio y que son impresionantes. Así que si estáis en algún momento en Madrid os recomiendo definitivamente visitar algún cementerio. Bueno, nos encontramos ahora en el cementerio de la Almudena. Que es el más grande de toda Europa occidental. Como veis, la diferencia entre ambos cementerios, la principal diferencia es que este se puede recorrer en coche. Y de hecho también hay un autobús que cruza también todo el cementerio y es el 110. Es un autobús público, se puede tomar con la tarjeta de transportes. Si tenéis interés en venir lo podéis recorrer con el autobús 110. Bueno, para hacernos una idea de lo grande que es este cementerio, tiene 120 hectáreas de terreno, 10 veces más que el cementerio de San Isidro, que es el cementerio en el que hemos estado justo antes que este. Y se calcula que hay alrededor de 5 millones de personas enterradas. Además este cementerio es tan, 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 tan grande y tan extenso que se puede ver desde varios puntos de la carretera. Y se inauguró en 1884, un poquito después que el de San Isidro. Y de la misma forma que ha pasado con el cementerio de San Isidro, este también se empezó a construir también en las afueras, pero con el paso del tiempo, con todo lo que se ha construido, pues ha llegado a ser un cementerio bastante céntrico. Y ahora forma parte del casco antiguo de Madrid. Realmente cuando empezaron a construir el cementerio no pensaban en construir el cementerio de la Almudena, sino que era otro cementerio completamente distinto, cuya capacidad original era de unas 62.300 sepulturas, más o menos, y admitía unos 7.000 enterramientos al año, lo cual no era suficiente, porque la mortalidad de esa época rondaba las 15.000 personas al año. Pero encima, entre 1884 y 1885 hubo una epidemia de cólera muy fuerte. Y entonces se empezó a construir un cementerio provisional llamado el cementerio de epidemias, y a partir de ese cementerio provisional se empezó a expandir, se empezó a extender el terreno y a hacer reformas y ampliar la capacidad. Y al final se creó todo el cementerio de la Almudena que conocemos hoy en día. Obviamente este cementerio, como tuvo sus inicios dado la epidemia de cólera y demás, no es tan impresionante como en el que hemos estado antes, que sus inicios fueron directamente enterrando gente de la nobleza, de la aristocracia, de artistas, políticos y demás. En este cementerio se pueden ver muchísimas tumbas, pero prácticamente ningún panteón, mausoleo... Se ven un par de ellos, pero la mayoría son solo tumbas. Toda esta zona de aquí, todas estas que aún no están llenas y todas estas pequeñitas que hay por aquí, toda esta zona es para niños. Bueno, y no solo esta zona, es de niños. Toda aquella y toda aquella de allí también lo son. Al parecer todas estas tumbas de la zona de los niños son bastante, bastante antiguas. La más reciente que hemos visto es de 1939. Es muy probable que las que están así vacías, sin tapar, que realmente hubiese ahí un niño o una niña enterrado, pero que al morir algún familiar, un padre o la madre, los hayan sacado y los hayan ido a enterrar con ellos. Porque hay algunas lápidas, como ven aquí, una losa, que está puesta como por encima sin tapar. Entonces puede ser, no lo sabemos, pero nos atrevemos a decirlo. Estas, yo ya no sé si están rotas o si las han dejado así, pues eso, después de exomar el cuerpo para enterrarlos quizá con los padres y han decidido dejarlo así. La verdad es que ya no sé. Ah, pero mirad, está, sí, está rota y vacía. Bueno, como os he comentado, este cementerio no ha dejado de ampliarse. De hecho, la ampliación más grande vino en 1905, en la que pasó a tener una capacidad de 885.000 enterramientos, lo que significa que se podían hacer unos 17.700 enterramientos al año, porque la idea era que el cementerio se pudiese usar durante 50 años. Pero por distintas causas, por guerra, por enfermedades... ¡Jesús! Esta capacidad se llenó a los 30 años. Y ahí tuvo que volver a ampliarse. ¡Oli! Me estoy dando cuenta de una cosa, y es que yo diría que una de las cosas buenas de este cementerio es que como está en cuesta, pues desde aquí tienes unas vistas impresionantes del resto del cementerio. Hay que recordar que son 120 hectáreas, muchísimo terreno, y que obviamente entre todos estos aproximadamente 5 millones de enterramientos, hay mucha gente famosa. Y entre ellos os voy a nombrar un par, que seguro que los nombres os suenan muchísimo. Tenemos, por ejemplo, a Enrique Tierno Galván, que es el exalcalde de Madrid. Y lo curioso de su enterramiento es que el cuerpo no lo podían trasladar desde su casa hasta aquí, hasta el cementerio de la Almudena. Y los carruajes con los que contaba el cementerio eran bastante antiguos. Entonces tuvieron que traer un carruaje desde Barcelona, llevado por caballos, para poder trasladarlo, como digo, desde su casa hasta el cementerio, que su casa estaba dentro de Madrid. Y a su enterramiento acudieron aproximadamente un millón de personas. Fue una persona muy querida durante su alcaldía en Madrid. Así que la gente lo mostró pues acudiendo a su entierro. Y bueno, la tumba en sí es bastante sencillita, pero tiene todo este espacio reservado para ello. También tenemos a Isaac Peral, que fue el inventor del submarino, aunque su cuerpo es verdad que se terminó trasladando a Cartagena porque él era de allí. Tenemos a los escritores Damasu Alonso, Pío Baroja, a cantantes y músicos como Antonio Flores y Lola Flores. Tenemos también al médico Gregorio Marañón, que ha dado nombre a uno de los hospitales principales de la Comunidad de Madrid. Y bueno, muchísimas personas más, muchísimas. Obviamente entre 5 millones de personas habrá algunas que sean más conocidas que otras. Los he estado buscando también porque resulta que hay un mausoleo para los héroes de Cuba y Filipinas y también hay una tapia en la que hay una placa para las 13 rosas. Las 13 rosas fueron 13 jóvenes socialistas que fueron fusiladas en esa tapia cuando acabó la Guerra Civil. Además, una cosa importante de este cementerio es que su crematorio se inauguró en 1973 y fue el primer crematorio de toda España. Aunque al principio es verdad que el crematorio solo se usaba para incinerar a personas extranjeras que murieran en Madrid o en alrededores. De hecho, para que os hagáis una idea, en 1981 solo se incineró a un 1,5% de la población. Es decir, que el 98,5% de personas fueron enterradas. Y para que veáis, como digo, la diferencia, para que podáis hacer una comparación, en 2017 un 65% de personas fueron incineradas y un 35% fueron enterradas. O sea, como podéis ver, la incineración es algo que se ha preferido al cabo de los años. Estoy de verdad súper impresionada con este cementerio. Es súper bonito. De verdad, si tuvieseis la oportunidad de perderos unas cuantas horas por este cementerio, creo que no os vais a arrepentir. Vais a ver muchas cosas muy bonitas y además va a ser un paseo muy tranquilo para desconectaros un poco. Vais a estar en una galería de arte al aire libre completamente gratis. Bueno y para terminar la visita en este cementerio enorme, gigantesco y muy, 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 muy bonito. Os voy a contar un par de leyendas que se conocen de este cementerio. La primera, yo creo que es la más famosa, es una leyenda de 1967 que cuenta que un hombre vino a ver a su difunta esposa cuando decidió que, bueno, tenía que ir al baño. Entonces se fue a los servicios de la entrada del cementerio y el hombre, pues bueno, mientras que hacía sus necesidades se quedó atascado dentro de los baños y no podía salir. Entonces al día siguiente los guardias de aquí del cementerio entraron a los baños y descubrieron pues el cuerpo del hombre sin vida y con los labios morados y los nudillos rojos llenos de sangre. El hombre había intentado con todas sus fuerzas romper la puerta para poder salir. Y cuenta la leyenda que unos días después una familia estaba visitando a un difunto cuando todas las personas de esa familia empezaron a oír me ahogo, me ahogo a un hombre gritar. Entonces se acercaron al sitio de donde oían la voz que eran exactamente los baños, intentaron abrir la puerta y cuando la abrieron pues vieron que no había absolutamente nadie dentro. Obviamente asustados, aterrados, huyeron del cementerio corriendo. Y bueno, otra leyenda muy conocida es la que involucra al bus 110 que es el que cruza todo el cementerio como os he explicado antes. Algunos viajeros han contado que en ocasiones ven a una joven que pulsa el botón de parada cuando llegan al monumento a los héroes de Cuba y Filipinas pero que cuando llega ahí y el bus se para la joven ha desaparecido y ya no está. Y otros viajeros dicen que cuando el bus ya se dirige a sus estaciones finales y que va casi vacío que a lo mejor van dos personas incluso una o incluso vacío del todo la luz de la última parada se enciende es decir alguien pulsa el botón de parada cuando el autobús va prácticamente vacío por si acaso no voy a tomar el bus 110 no vaya a ser verdad pero si alguno de vosotros lo tomáis por favor no dudéis en decirme que os ha pasado si habéis visto algo extraño bueno y aunque no haya salido mucho en este vídeo sin este señor este vídeo no habría sido posible así que muchas gracias por acompañarme acompañarnos en el día de hoy espero que te haya gustado este día tan maravilloso maravilloso ha sido fantástico hasta el próximo ya sabéis campanita y a suscribiros primero suscribiros y luego campanita pues creo que ya nos vemos bueno un besi y hasta el próximo chau 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 Gracias.